Hace rato que me gustas mamacita y lo he pensado Hacerle una invitación por ahí a comer helado Mamacita de mi vida salgamos por ahí un rato Por mi no hay inconveniente lo que no quieras no hago Acompáñame al motel por ahí a una vueltecita Tranquila que no hay problema tu me esperas afuerita O si quieres pues entramos a la habitación de paso Y te tomas un fresquito y al resto no le haces caso Yo no le veo problema si llegamos con calor Nos vamos a la bañera y solo de chapuzón No sea tan prevenida que no es como a la intención Es solo una metidita Y hasta ahí nomás mi amor Si oigan a este tan conchudo y que cuertecito tan viejo No se haga nada pa' eso Pero vea pues Como así me vas a dejar así pues Te dijo que yo la boba Siga soñando y soñando Conmigo le fallo el tiro Olvídese mi paisano ¿Por qué te enojas querida si es solo una invitación? Yo jamás te obligaría Me aguantaría la emoción Este tan conchudo pues Ay no que intenso Si quieres pues nos tomamos De pronto una media cita Eso si sin desvestirnos No te preocupes mijita Ay no que horror Está meando güer el coco mijo Este man tan aburridor que home Yo no le veo problema Si llegamos con calor Nos vamos a la bañera Y solo de chapuzón No sea tan prevenida Que no es como la intención Que es solo una metidita Ya está ahí nomás mi amor Mi amor ya llegamos Ay no pero no que íbamos a comer helado Esto es un motel Esto es una zara si o que Si entonces me sacrifico por vos o que Te dijo que yo la boba Siga soñando y soñando Conmigo le fallo el tiro Olvídese mi paisano Si como no Si como no Si como no Si como no Ah no sabes que Anote mi teléfono Y me llama por ahí Dentro de 10 años Si